bueno señores miren todos conocen la novela de anuel con yaylin la más viral y carol g que prácticamente anuel logró sacarse como el clavo de carol g con yaylin la más viral cuando anuel anuel doble a trapero y rapero puertorriqueño entró en crisis su relación con carol g venía frecuentemente a república dominicana a hacerle coro a rocci y entonces en ese proceso de hacer coro con rocci con el equipo de la alcaldía y todo eso conoció a yaylin una bailarina del medio urbano que estaba buscando un espacio porque también ella tiene como deseo de cantar no sé si lo logre no de cantar porque ya no es necesario que tú sepas cantar la tecnología pero tú tienes que tener ciertos elementos que configuren como un perfil artista tiene que hacer chiste o tiene que hacer lo que hace el cherry que se encuera tiene que hacer algo para llamar la atención de la gente para llamar la atención de la gente entonces ella lo que sí llamó la atención fue de anuel doble a anuel doble a es un trapero y está en el top 5 de los puertorriqueños que tuvo un problema por porte ilegal de alma de fuego y duró dos años y pico para eso y cuando salió dentro de la cárcel grabó un álbum y se pegó real hasta la muerte y cuando vino aquí conectó con yaylin y se casó con ella se casó con yaylin le hizo un paquete de operación estética y se la llevó y después la mostró en el juego de estrella de la nba y le trató de construir una carrera y grabó música con ella y toda la vaina hasta el punto de que yaylin terminó se casaron formalmente y yaylin quedó embarazada entonces nada el tema es que hace unos días anuel 400 mil dólares al mes bueno y en qué diablo va a gastar una persona 45 mil a menos que juegue casino porque comprando de parate en la tienda no se gastan 400 mil dólares al mes habría que ver una cosa es gastar y otra cosa invertir si tú te compra joya y vaina bueno eso tiene un valor de inversión que se puede medir y está ahí pero gastar en una cosa invertir otra pero lo cierto es que después de esa filtración de que de lo que gastaba anuel doblea en yaylin mensual ahora se entonces el mismo anuel publica este vídeo dando a conocer no que sea divorciado de de yaylin sino que está que ya no están juntos que son cosas distintas el divorcio es una figura jurídica vamos a ver el vídeo de anuel y entonces lo comentamos se está refiriendo a yaylin república dominicana apóyenla 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 en mi familia siempre va a ser mi familia que siga metiendo mano vamos a apoyar en su música que siga haciendo dinero estamos esperando a catalella estamos esperando a catalella estamos esperando a catalella catalella es la niña que está esperando yaylin ahí está él tiene otra relación otro hijo pero miren como él habla de la de yaylin o sea lo que quiero significar con esto desde mi punto de vista es que ese tipo de enamorado ese tipo de enamorado no es que diga si o que no para mí ese tipo sigue enamorado de yaylin y yaylin no hablo de divorcio dice ya no estamos juntos pero apóyenla ya tiene una carrera quiere ser artista va a tener mucho éxito es lo que está diciendo es todo positivo de yaylin es lo que está diciendo y entonces habla de la niña catalella catalella es una orquídea catalella es una una orquídea de el amazona específicamente de la zona de colombia en la la película catalella catalella hay una película que se llama catalella que interpreta zoe saldaña entonces es una película que cuenta la historia de una muchacha que sus padres están comprometidos con el negocio del narcotráfico entonces llegan a la casa y lo matan a todos y ella logra escapar por el techo y luego en eeuu ella se convierte en una sicaria y a todas sus víctimas ella las marca con la flor de la orquídea de la catalella entonces lo más probable es que anuel y yaylin se inspiraran en la película de zoe saldaña para ponerle el nombre de catalella a su hija lo más probable que sea por eso pero lo importante de esto es que para mí tanto la cultura urbana dominicana como yaylin en términos personales se han beneficiado mucho de esta relación y yaylin ahora si sabe capitalizar todo este apoyo que le está ofreciendo anuel ella puede construir una carrera porque ya yaylin anuel la convirtió en un producto cultural la convirtió en un artista aunque sea aunque no cante ya yaylin con donde mencionan el nombre de yaylin ya hay una asociación artística ya yaylin es una figura latinoamericana que si se sabe poner en buenas manos la tecnología se encarga de hacerlo el resto le pueden hacer álbum, concierto, videoclip de todas las mierdas pasarela, vaina de baile y al final ella puede encauzar su carrera pero de lo que yo no tengo duda es que ese tigre sigue enamorado de ella sigue enamorado de ella las condiciones de la relación si se divorciaron, si no se divorciaron ese tipo de cosas bueno ya eso yo se lo dejo a programas como el gordo y la flaca y vaina de esas que hablan de farándula pero lo que a mí me interesa es que el movimiento urbano dominicano siga creciendo y qué mejor asociación para que el movimiento urbano dominicano crezca que esa que tiene yaylin con 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 anuel por ejemplo o la que tiene santiago matías con baboni o la que tiene santiago matías con osuna que hasta tienen son socios de negocio qué mejor qué mejor asociación alianza estratégica para el movimiento urbano dominicano que la que nosotros podamos tener con los boricuas que son los papás del género los papás del género ahora mismo baboni es el artista global más importante y qué es lo que es un artista urbano él es lo que nosotros queremos que sea nuestros muchachos y nuestras muchachas así que nada esto hay que saludarlo gracias por ver el video gracias por ver el video